Buenas tardes, mi nombre es Angie Natalia Zadero Pinto, en nuestro programa de formación complementaria de primer conés. En el día de hoy les voy a hablar de la falta de carácter que le falta al Estado y a la sociedad colombiana. Empezando porque la sociedad y el desarrollo del país no se cambia solamente con el Estado, con mentalizando a las personas que pertenecen al Estado, no, sino la sociedad tiene que cambiar al Estado, en vez del Estado cambiar a la sociedad. Esto significa que no el Estado tiene que hacer todo lo posible para que nosotros cambiemos, sino que nosotros, como somos la gran mayoría de la comunidad, de los ciudadanos del país, entonces tenemos que hacer que el Estado se dé cuenta de que nosotros podemos elegir lo que verdaderamente nosotros queremos. Otros países como Estados Unidos son los que eligen por nosotros, no nosotros mismos elegimos lo que nosotros queremos, sino ellos. Por ejemplo, vendiéndole agua a otros países, sabiendo que nosotros hacia un futuro vamos a necesitar el agua de que hoy vendemos, por la falta de escasez que hoy nos hace falta. Otra problemática que tiene nuestro país es que no producimos lo que nosotros sembramos en las cosas importantes que necesitamos, sino cogemos lo que nosotros cultivamos para hacer que haya algo malo ante la sociedad, como transformar la hoja de coca en cocaína. No simplemente tiene el problema el Estado, sino que el Estado siempre ve lo malo en la sociedad, en que como la sociedad cambia la hoja de coca en cocaína, entonces la sociedad tiene la culpa. Sino el Estado desde un principio, desde mentalizar a los colombianos de que esto no se debe hacer, es desde ahí desde donde empieza la problemática de Colón. El Estado existe para lo que al pueblo puede perjudicar, no existe cuando debe existir, cuando necesitamos la ayuda de ellos, cuando necesitamos que ellos nos colaboren a nosotros, cuando por lo menos a los pobres no les colaboran, sino simplemente los agrupan en un lugar para que los extranjeros no los reconozcan. Nadie se queja por lo que no debe tener, nadie es capaz de hablar lo que no debe existir, nadie es capaz de hablar, de quejarse, de decir que no estamos de acuerdo con lo que nos está pasando, nadie se queja ante los gobernantes, ante lo que antes nos han propuesto a nosotros. Si desde un principio los gobernantes nos cumplieran lo que nos proponen, proponen la sociedad, Colombia sería un país muy diferente. La simulidad viene desde la falta de carácter que los colombianos tenemos. Esto significa que la simulidad viene desde que nosotros como colombianos nos sentimos inferiores al resto de países que nos rodean. Esto no significa que nosotros no tengamos riquezas, nosotros tenemos riquezas, tenemos cultura, tenemos muchísimas cosas de las que podemos prosperar, por las que podemos seguir adelante y por las que debemos de salir adelante para nuestros futuros, para nuestra futura comunidad. La falta de carácter es que no elegimos por lo que nosotros queremos, sino por lo que las demás personas quieren para nosotros. Nosotros no elegimos lo que nosotros creemos conveniente, nosotros no vamos por lo que queremos, sino por lo que las demás personas, por lo que nuestros gobernantes desde un principio nos rigen para que nosotros sigamos adelante. Esto quiere decir que nosotros desde un principio debemos analizar muy bien lo que nosotros queremos, lo que nuestros gobernantes nos quieren dar a conocer, si verdaderamente le vemos el empeño, el empeño de la propuesta a la que nos están dando. Para finalizar, quiero darles a que se queden con la duda de que si nosotros no pensamos como comunidad, si nosotros no pensamos en el beneficio de nosotros, no quiere decir que el Estado quiera el beneficio de nosotros, de que nuestros gobernantes quieran el beneficio de nosotros. Desde un principio tenemos que nosotros como ciudadanos pensar en las propuestas, en los beneficios que nos puede traer cada gobernante y en lo que ellos verdaderamente nos quieren hacer cumplir. Gracias. 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 Gracias.